Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de QC22, hoy les traigo hoy con ustedes Potro dice que los seguidores de Alicia Machado, la primera ganadora de la casa de los famosos están de su lado, vamos a comenzar Pues empezamos con que Potro, yo creo que le digo a Salvador Servoni que los seguidores de Alicia Machado, que le hicieron campeona y con la primera de la casa de los famosos pues comentó que los seguidores estaban siguiendo y apoyando a Potro como sabemos pues sería un gran apoyo para Potro a pesar de que él tiene muchos seguidores pero también sería un máximo de apoyo si los seguidores de Alicia Machado están con él pero ahora en la casa de los famosos analizan eso y se quedan pensando ¿será cierto que lo estarán apoyando o no? ya que Salvador Servoni se quedó con esa duda y que si la apoyan está bueno y que si no pues no pero prácticamente si están apoyando los seguidores de Alicia Machado a Potro él tendrá una ventaja extremamente grande hacia los demás integrantes aunque los demás también tengan muchos seguidores con ese apoyo sería un extra aparte de los que están apoyando a Potro porque ya serían dos fandoms diferentes y aparte que estarían apoyando a Potro pero no sé, díganme en los comentarios si tú eres de los que apoyó a Alicia Machado en la primera temporada los estaré leyendo en los comentarios y tú apoyas a Potro en esta segunda temporada de la casa de los famosos ya sabes, suscríbete, comparte y dale like para más videos de la casa de los famosos segunda temporada ¡Gracias! ¡Gracias!